Muy buenos días. La palabra en la mañana. Correspondiente a este lunes 13 de febrero año 2023. Leemos en el evangelio de Marcos, hoy capítulo 8, los versículos 11 al 13. Dice la palabra. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Imaginémonos pues el supiro del pobrecito nazareno de Jesús. La gente y en este caso los fariseos insistiendo con un signo. El afán es discutir. El afán, ya lo dice el texto, es ponerlo a prueba. Ya sabemos la mezcolanza que se da entre fariseos y herodianos. Lo hemos visto anteriormente. Se ponen de acuerdo. Ya Jesús se ha vuelto insoportable a los oídos y al corazón de aquellos que están cerrados a una novedad. A entender que Dios nos ama a todos y todas. Ya no puede caber en el corazón de aquella gente como los fariseos que haya una persona que hable con tanta sencillez de un Dios que es amor. Y por ello, para ponerle a prueba, van a pedir un signo. Pero si signos ha habido, señales ha habido, estamos en el capítulo ocho de Marco. Hay toda una historia hacia atrás de sanación, de curación, de expulsión de Jesús con los demonios y demás, de palabras que han sido proferidas, de palabras que han sido dichas, de palabras que han sido sanadoras, de gente que a partir de su fe ha sido curada. Como hemos visto que Jesús dice tu fe te ha salvado por lo que ha dicho. Ya está tu hija, así lo ha salido el demonio, etcétera. Hay demasiado signo, pero por más signo que se den, el que no quiere ver, aunque tenga la claridad puesta delante, para él todo es tiniebla, porque son sus ojos que están segatos. Por ello, cuando esto ocurre, donde hay ciego que en realidad es que no quieren ver, lo mejor es dejarlo y embarcarse a otra orilla. No hay que perder tiempo con lo que andan buscando a un Dios milagrero. El Dios nuestro en el que creemos es el Dios del amor y en ese amor es que nos enganchamos. No por los signos y milagros que él pueda hacer y hacernos y nos hace, es que aún sin los signos y milagros que él hace, que nos enganchemos en su amor, que es lo que importa. Donde se andan buscando milagro por milagro, hay que irse a la otra orilla y dejarle solo, como Jesús. Buenos días, la palabra en la mañana.